Reto 30 días de oración por tu pastor, día 21. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2, 23. Ora que tu pastor no sea dado al desánimo, sino que pueda manejar las inevitables críticas y conflictos colocándose en las manos de Dios quien juzga rectamente.